Cerca de ti ya estaba bien y de tu vida me borré Y antes no lo veía pero sé que te fallé Y si ahora vuelves, te juro que no te vuelvo a perder Porque me di cuenta que muero si me dejo de siempre Y estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte, amé, amé Y si fuera por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Cerca de ti fue que sentí que yo no había más nada mal Cerca de ti fue que sentí que yo no había más nada mal Sé que me fui lastimado, dejaste en mí todo raro Yo no sé cuándo estaré sano Pagas y pagas tu cara ya te está Toda esa mierda pa' qué Ya no me sirve fumar en la marida Si no como yo te No me sirve fumarlo Si no como yo te No me sirve Mira pa' atrás y parece tu chiste Yo sé que lo veo y por eso te fuiste No sé qué le pasa, no sé qué le diste Pero estoy nuevo como si no exististe Y sé que si yo puedo podría cualquiera Porque mi corazón era una heladera A la trópica le traigo cojo y palvera Con un recuerdo dulce de como eras tú De como eras tú Quiero participar si tu chiste yo sé que lo hago Y por eso te fuiste, no sé qué le pasa No sé qué le diste, pero de nuevo como tú, como tú Cuántas veces te fallé Sin contra la última vez Pensando volverte a ver Cuando llego Yo te llamo y no responde, baby No tienes que mandarme tu juego Todos tus problemas los resuelvo Como un verano yo siempre vuelvo Tengo ganas de explorar tu cuerpo Ya no es lástima y yo no aprendo Ya no es lástima y yo no aprendo Y si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Y si fuera por mí Tú me correrías de tu lado Apretado pero ya embarcaste Y en todo lo que tengo por vos Pero sé que yo fui un desastre Sé que mucho arriesgaste Pero mira al final Paso la noche viendo la foto Creo que lo veo Ganas de póker cuando me imploder Pregunta qué pasó Yo solo estoy enfocado No me hargo soltarte Bebé, no quiero perderte Pero menos que tengas una oportunidad Eso significa no verte Porque mala suerte Tengo que aprender a soltar Y si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejar de volar Supongo que es una parte de amar No me harga soltarte Si fuera por mí Si fuera por mí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te lo haré Gracias por ver el video.